El mensaje siempre es el mismo. Las víctimas tienen muchas caras. Por un lado están los afectados por las preferentes, que desplegaron su pancarta para que todo el mundo supiera el motivo que les reunía en la puerta del banco. Porque me robaron 26.000 euros. Pues me engañaron, me llamaron a casa que fuese para afirmar que había una cosa mejor y me engañaron. La protesta está organizada por ADICAE, en este momento la única plataforma de apoyo a las víctimas. Estamos protestando por la comercialización de participaciones preferentes y otros productos tóxicos que no solo se produjo en Nova Galicia sino también en el Banco Santander, en el PBVA, en el Banco Pastor, en 52 entidades en toda España. Y lo que queremos es extender todas esas movilizaciones a todas las entidades. En la movilización estuvo muy presente la buena noticia que en las últimas horas saltaba a los medios de comunicación. Una pequeña esperanza que les hace afrontar el futuro con un poquito más de optimismo. Tenemos un anuncio importante, una filtración que dice que la Fiscalía podría poner una demanda colectiva. Pero por ahora calma, no sabemos nada y habrá tiempo para que todo el mundo presente su documentación. Eso sí, que estén tranquilos y que parece que las cosas están empezando a mover. Desde ADICAE piden tranquilidad y es que los ánimos están muy caldeados. Que son unos ladrones sinvergüenzas, ladrones y chorizos, asquerosos, cerdos. Miembros de otras plataformas protestaban también hoy en TUI, donde una barrera de guardias civiles ha impedido acercarse a la puerta de la oficina de Nova Galicia. Se han vivido momentos de mucha tensión.